Soy la coronel Patricia Gallegos Flores. Yo pertenezco a la primera promoción de oficiales femeninas. En grado de coronel yo soy la segunda. Recae en mí mucha responsabilidad de mis compañeras que me preceden. De mí van a ver que sí se puede, se puede lograr. A lo largo de mi carrera he seguido trabajando en las diferentes unidades, desde Alférez, en las comisarías básicas, comisarías especializadas, no solamente en Lima, el trabajo en Puno, en Turismo y Ecología, en Arequipa también he elaborado, en Inspectoría. El último trabajo que tuve fue en el Comisionario de la Lucha contra la Violencia hacia la Mujer del Ministerio Interior. No somos solamente mujeres, sino también muchas de nosotros somos madres. Tenemos que organizar nuestros tiempos para poder trabajar y también entregarnos a nuestra labor. Soy responsable de cumplir los objetivos de mi comando. Y uno de esos objetivos es la reducción de la violencia hacia la mujer y el grupo familiar. En este sentido se les da pautas a las diferentes comisarías. Y es así que hemos empezado para este 8 de marzo formar a través de sus voluntarios, de la comunidad, de cada de las 8 comisarías. Y ellas se van a convertir en el medio preventivo, la red de articulación, para poder poner en claro aquellas cifras ocultas que de repente esa mujer que desconoce la ley, desconoce sus derechos, venga a hacer las denuncias y evitar sobre todo lo que no se quiere es el feminicidio ni las tentativas de feminicidio. Falta de personal. Pero que tenemos que hacer un plan. Cómo articulamos las cosas primordiales. El personal tiene doble asignación. Plan de contingencias con las víctimas. De articular los temas tecnológicos para el control y monitoreo a través de las líneas telefónicas. Eso queremos implementarlo un poco mejor para atender con el personal que tenemos lo que son los riesgos severos. No pienso defraudar a mi comando.